Tras un paciente seguimiento de efectivos del Departamento de Investigación Criminal de la Policía Nacional, desarticularon una banda de presuntos extorsionadores que venían operando en nuestra ciudad. Se trata de cinco sujetos que fueron capturados tras haber sido sorprendidos solicitando cierta cantidad de jabas de pollo a un empresario avícola que se encuentra en el sector de la avenida Confraternidad Internacional Este con el Gironcaraz. Los intervenidos fueron identificados como Miguel Torres Garay, Juan Sotelo Quirós, Edison Garay Alburqueque, José Salazar Atusparia y Yuliño Pumarricra Aranda, quienes fueron puestos a disposición del Juzgado de Investigación Preparatoria, donde la fiscal de turno formuló las acusaciones. La persona del alabiado Bernardo Arenales Villanueva Ramírez, el mismo que le comunicó en forma muy nerviosa que se encontraba siendo en ese momento víctima de amenazas por un grupo de personas, los mismos que habían llegado a su local, a su establecimiento comercial de avícola Yulié, ubicado en la avenida Confraternidad Internacional Oeste con el Gironcaraz en la ciudad de Guaraz. Este le manifestó al policía, al defendido policial, que estas personas ya le habían venido haciendo amenazas en días anteriores mediante llamadas y además mensajes. Asimismo, le dijo que estas llamadas provenían del teléfono celular 961-1822-16 y 974-83-8552. A su teléfono celular 969-020-0208, donde le exigían, en principio, que bajo amenaza que devuelva tres javas de pollo. Él desconocía este motivo, sin embargo, el policía le recomendó que siga la corriente a las personas que le estaban amenazando, con la finalidad que estos hagan efectivo su acercamiento y puedan ya intervenir los efectivos policiales. Al cierre de la presente edición, la audiencia de prisión preventiva en el juzgado continuaba debido a lo voluminoso del expediente que sustentó la fiscal a cargo de las investigaciones.